Hola a todos, Daniel Spach dirán, otra vez, tan rápido, bueno, hemos regresado rápidamente porque les queremos dejar trabajo para el verano, homework como se dice en inglés y tareas para el verano, ya tuvieron el trabajo de pies número uno, el número dos, entrenando un tenista profesional y después tuvimos el de revés con slides y ahora tenemos uno nuevo que es espectacular, muy poco visto en la web, que es cómo organizar tácticamente a un jugador, va a ser sensacional, coaches van a tener drills, trabajos, lecciones para hacer y los jugadores para practicar, o sea, nos dirigimos a todos, algo muy simple, muy sencillo, les quiero agradecer en nombre mío y de Andrew que está atrás, siempre haciendo el trabajo, como se dice, el dirty job, el trabajo sucio detrás de las cámaras, las cartas, los emails, el cariño, el apoyo que hemos recibido esta semana de todos lados, no me quiero olvidar de nadie, entonces no voy a dar nombres ni países, después se enoja ese Daniel, no me mencionaste mi país, viene el garrotazo por atrás, como dice nuestro director, entonces, muchas gracias a todos, sigan escribiendo y repito, no vamos a estar todas las semanas aburriéndolos, les dejamos trabajo para el verano. Vamos a agregar una pequeña sección hoy, como un bonus, que es un consejito para los papás y para los coaches, para los papás, recuerden, yo también soy papá de tenistas, cuando vayan a ver el entrenamiento, disfruten de sus hijos, no juzguen, a ver con quién está jugando, cuánto está ganando, a ver cuántas derechas se está pegando bien, ay no, no, ahí no le pegó bien, el coach, si ustedes creen en el coach, o los coaches, o el programa que está a sus hijos, está bien, cualquier duda le pueden preguntar, pero vayan a disfrutar, no a juzgar, no a coachear, muévete, o aplaudir de sobremanera, porque están jugando un juego en el entrenamiento y aplauden y como si el hijo estuviera jugando la final de Wimbledon, entonces, todo eso no ayuda, repito, papis, mamis, vayan a disfrutar del entrenamiento de sus hijos, no a sufrir ni a juzgar. Bueno, para los coaches, me ha pasado, cuando vayan a ver a sus jugadores, especialmente por primera vez en un torneo, explíquenles qué expectativas tienen, porque me ha pasado que mis jugadores jugaron muy mal, porque me vieron, ya me vieron y se pusieron nerviosos, uh, ahí viene el ogro de Daniel, entonces, yo no les explicaba que en realidad no venía a juzgarlos, venía a disfrutar de todo el trabajo que habíamos hecho, entonces, eso es lo que le tiene que explicar, para eliminar presiones, chico, yo te vengo a ver, Ricardito, te vengo a ver para disfrutar, te vengo a ver para verte jugar tu mejor tenis, ¿sí? Podrás ganar, podrás perder, pero te quiero ver luchar, te quiero ver inteligente, nada más, positivo, ayuda mucho a restarle presión a nuestros alumnos. Un abrazo a todos. Como les prometimos, vamos a presentarles un video inédito, ¿cómo organizar tácticamente a un jugador de tenis? Básicamente, darle un orden táctico para que después desarrolle todas sus jugadas, ¿ok? Pero el tema es por dónde empezar, entonces, ¿cómo me gusta empezar a mí? Con los juniors, con los jugadores de college y con los profesionales, diciéndoles, tienes que hacer tres patrones perfectos, que son los cruzados, que los vamos a mostrar ahora, nuestro jugador los va a hacer, no lo vamos a hablar y lo van a ver con la música tan linda, tres patrones cruzados en orden y luego las variantes con cambios paralelos de esos patrones y dos variantes que pasan, que pueden suceder en cualquier momento. La pregunta que me hacen siempre, me anticipo a lo que van a pensar ustedes, pero Daniel, ¿puedo hacer esto? ¿y puedo hacer lo otro? Haz lo que quieras, lo que debas hacer, lo que te convenga, pero siempre con un orden, porque si no entramos a la cancha, pegar pelotazos para todos lados, especialmente esto es muy bueno para los juniors o para los niños de 8 o 9 años, que lo hago siempre para ordenarlos, por eso digo, ¿cómo ordenar tácticamente a un jugador? Nuestro jugador va a mostrar los patrones en orden, lo vamos a mostrar en orden, no vamos a hablar, queremos que los vean, entonces es fácil, lo apuntan y lo siguen, el orden que le voy a dar es el orden que yo lo hago, así va, en el orden que yo lo sigo y lo enseño, primero con el canasto, luego peloteo, luego juegan puntos y después trato de que lo apliquen en el set o en los partidos. Disfrútenlo, que es imperdible y a practicarlo muchas veces, ¿cuánto? Hasta que dejen de jugar al tenis. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que tratamos de hacer es ordenar al jugador siguiendo esa secuencia. Derecha cruzada, revés cruzado, derecha invertida. Después los cambios paralelos, consecuentes a esos patrones cruzados, bien establecidos. Y luego dos variantes. En algún momento un drop shot para romper el ritmo del rival, para hacerlo correr o atacar la red para poner presión. Los patrones los van a crear ustedes, pero lo importante es que el jugador tenga un orden. Y que sea muy eficiente en los golpes cruzados. No le pidan que tire paralelos si no tiene buenos golpes cruzados primero. Ese es el orden que sigo, me da mucho resultado, mis jugadores tienen un orden cuando juegan. Y después les digo, bueno, usen el patrón que más les convenga. De acuerdo a cómo pueden aplicarlo en el partido de acuerdo al rival. Muchas gracias y antes de despedirnos, un par de cositas. Vamos a volver, pero no nos vamos de viaje. Nos vamos a México y a Perú. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a la playa, vamos a comer ceviche en Perú. No, tacos, burritos en México. No, además, vamos a enseñar. Vamos a aportar nuestra experiencia a hacer clínicas. Mis servicios están abiertos para todo el mundo. Porque a veces a mí me dice, Daniel, yo no sabía que hacías, me dijo el otro día un señor en España, que hacías clínicas. Me hubieras dicho, nos hubieras dicho, deberías promocionarlo. Tú eres muy humilde, no te gusta hablar. Le digo, bueno, sí, hacemos clínicas, viajo a asesorar clubes y centros de entrenamiento, especialmente juniors. Me contratan para asesorar en los programas juniors y a entrenar. Eso es lo que voy a hacer en Perú y en México. Voy a entrenar a los juniors, a los mejores juniors de las regiones en que voy, de las ciudades en que voy. Así que, bueno, ojalá que nos inviten y estamos haciendo esto en Palm Beach, en West Palm Beach y aquí en Miami, durante el verano americano. Un gran abrazo a todos. Tienen mucho trabajo para hacer y que Dios los bendiga. Seguimos disfrutando de todo el tenis. Nos vemos prontito. Chao.